La vía Villavicencio-Acacías fue cerrada debido a las fuertes lluvias que afectan el departamento del Meta. El río Guayuriba rompió el jarillón en el sector de la empresa cementera mejor conocida como CEMEX en la vía que conduce al municipio de Acacías hacia la capital metense. Lo primero que se hizo fue hacer el cierre de vías, tratar de organizar un solo carril para que no se generara la invasión de los carriles y pudiéramos permitir el ingreso de los organismos de socorro. Cerca de 25 viviendas han sido reportadas por la inundación. Se logró el rescate de al menos unas 30 personas, varias familias que se empezaron a ver afectadas por el desbordamiento. Hasta que el cauce del río no baje, no se va a poder abrir la vía. Los habitantes del sector afectados afirman que la vía donde el río tomó su cauce es el mismo lugar donde hace 20 años transcurría. A su vez, le atribuyen la responsabilidad a la empresa CEMEX de explotar material de arrastre y que por ello se ocasionó el desvío del río.